Ok, mi nombre es Carla Villatoro y sí tengo testimonio de Ganolai, de la compañía Ganolai, no solamente el trabajo que ha hecho a hacer dinero, sino por la razón de que yo ingresé a esta compañía, es por los beneficios que tiene Ganoderma en mi persona. Yo tenía un tumor en mi garganta y ese tumor se disminuyó en poco y el dolor que tenía también se desapareció. Yo, aparte de eso, la voz mía nunca se podía escuchar porque siempre estaba ronca o afónica, no sé cómo le llamen en todos los lados, pero me gusta y a la persona que pueda ver este video le recomiendo que Ganoderma trabaja en todo, ayuda al sistema inmunológico. Esa es la razón por la que estoy aquí haciendo esta historia, saliendo de la Universidad de Ganolai y créanme que si se pueden inspirar por todos los testimonios que están dando, es maravilloso. El dolor de cabeza se me fue, ayuda para la tiroides, tengo familia con tiroides, con diabetes, también gracias señor y le doy gracias a Dios a la Ganoderma, al señor que inventó la Ganoderma en el café. Esto es algo maravilloso que tenemos para al rato. Gracias y viva Ganolai.